Sobre vacunación, consultamos a los pediatras del Centro Santísima Trinidad. Hay que vacunar a los más pequeños y a las mamás sobre todo, porque es el principal contacto de los más chiquititos. Nosotros sabemos que la gripe se dio en estos últimos años de forma muy intensa, sobre todo con el virus H1N1 y el H3N2. Bueno, la vacuna de este año contiene todas esas cepas que son las productoras de la gripe estacional. Hay que hacer hincapié en la vacunación de las mamás embarazadas, las que hayan tenido a su bebé hasta los seis meses después del parto, y los chiquitos a partir de los seis meses. ¿Por qué a partir de los seis meses? Porque a la mamá le transmiten los anticuerpos que ya se le han sido administrados durante la vacunación en el embarazo. Estamos transitando el mes de mayo, ¿es el momento para vacunar? El momento de la vacuna empezó en marzo, todo abril, y estamos en las últimas etapas del mes de mayo. ¿Por qué te digo esto? Porque una vez que te vacunas, tenés dos semanas hasta que se puedan adquirir los anticuerpos. Bueno, como te decía, los más vulnerables son los menores de dos años. A partir de ahí, solamente con indicaciones precisas entre los dos y niños más grandes, digamos, y los ancianos sobre todo a partir de los 65 años también. No hay que dejar afuera eso. Una vez que se ha puesto la vacuna, ¿significa que no va a adquirir la gripe? ¿O si la adquiere lo va a hacer con muchas menos consecuencias? No, por supuesto, lo va a hacer con muchas menos consecuencias. La vacuna te da una inmunidad de tipo adquirida, parcial, y la duración de la vacuna es ocho meses, ¿sí? A partir de la vacunación. Por eso es necesario vacunarse todos los años. ¿Alguna contraindicación? Ninguna contraindicación. Si solamente el que se vacunó y la produjo alguna contraindicación, es una reacción anemia filáctica severa, lo cual ya el médico que lo trata ya tendría que contraindicarla, ¿no? El resto son todas contraindicaciones relativas.